Religiosamente limpia su mural. Unos migrantes barren dólares, otros no lograron el sueño americano. Luis es el autor. Se llama Los Migrantes, mueven al mundo. Benefician en general a todo mundo, ¿no? Les dan de comer, les dan medicina, les dan hogar, mientras ellos allá se están sacrificando. La obra recibe a todos en tonantico Estado de México. El expresidente Donald Trump suplica mientras los migrantes trabajan. El mural fue pagado con remesas de los Estados Unidos. El agradecimiento que el pueblo de tonantico tiene con su trabajo y su apoyo a través de esas remesas que mandan. En casas y calles se ve la prosperidad. Como en todo el país recibieron más remesas este año. De enero a octubre llegaron 42 mil millones de dólares. En todo el 2020 fueron 40 mil millones. El crecimiento fue de 25%. Estela prepara a su niño Dios para Navidad. Dice que sin las remesas de sus hijos no podría vivir. Gracias a Dios, mire, ya están trabajando. Y ya pues, este, mandan para que la familia vaya pasando aquí. Por las fiestas Heriberto está con su madre. Trabaja en un campo de golf en Illinois. Con el dinero que le envía, ampliaron su casa. Yo puedo, cuando de a 100, 200, sí, porque también allá sale el pagar renta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!